Aplaudo el Francisco de la Era. De momento no parece que vayan a entrar. Muy solidario el equipo, Jordán, Ocampos. Vimos también a Brian en la primera parte robar un balón en su propio campo. Y eso también lo ha recuperado, esa solidaridad. El horario de la cuarta jornada. Una jornada que en principio... En Dicerroza pasa a las 2 de la tarde, pero sigue siendo domingo después del parón. Así es, será la cuarta jornada ya. Que esto empieza, que está en la vuelta. Tú dices, Brian, ¿no? Ocampos o Brian. Ya veremos, aunque Ocampos, repito, es un futbolista que hace mucho esfuerzo en cada partido. Ese desgaste. Y también... Ocampos o Brian Gil. Quien se retira para que entre el ala al terreno del juego. Chacartegui. Brian en la apertura hacia Chacartegui, lateral del área. La pone en el punto de penalti. En el salto lo va a sacar ahí, perfecto pozo. Va a jugar de cara para Carrizo y este hace la izquierda para Chacartegui. La asociación con Mudo Vázquez. Interior para Lara. Abre con exterior el pie derecho para incorporación de Chacartegui. Se frena el lateral. Lara. Pelota cosida al pie ahí. Chacartegui. Al punto de penalti para De Jong. Cabecea para Osal, escupida hacia arriba. Lo quiere bajar. En defensa para Chacartegui. Sale. Va. El Extremadura a través del lateral. Quiere cortar Chacartegui. Lo hace en fase de la pretemporada. Va a cortar con la cabeza Chacartegui. La quiere bajar con calidad Valverde. Y lo hace. Vamos hacia el 86. 1-2 en el marcador. Homenaje a José Antonio Reyes. Que bien Chacartegui por fuera. Tira la carrera de Jong. Malo Andesa por la pelota. Va a llegar la de cabeza. Los dos trascentros. A balón parado de Jordán. Juega Chacartegui. Se apoya el lateral. Devuelve para Chacartegui. La va a sacar la Extremadura. Que no había creado peligro sobre la meta de Sergio Rico. Chacartegui que la gana bien en campo rival. Levanta la cabeza. Se va a frenar porque no ve opciones a la larga. El Sevilla. Aquí acaban las citas de preparación. Mañana el equipo descansa. El lunes.